Música Música La que sigue, no quiero que se me vayan a cortar las venas, por favor No me importa lo que piensa la gente de mi, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así ¿Y por qué escucho ese tipo de música sin la que me gusta oír? Fijan todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa en mi vida? ¿Y si yo no le hago daño a nadie? ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensa la gente de mi, en mi vida y yo soy así Me vale lo que piensa la gente de mi, en mi vida y yo soy así Me vale lo que piensa la gente de mi, en mi vida y yo soy así Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes lo que fuente, estoy tenido Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerte Pero seré muy feo por afuera Me vas a vivir yo por la ley Si eres una de esas personas, te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra mi, está mal Es tiempo que me vale lo que piensa en mi, en mi vida y yo soy así Me vale lo que piensa la gente de mi, en mi vida y yo soy así